Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Muy buenos días a todos, a todos los que habéis venido hoy a nuestra reunión dominical, a nuestro culto dominical. Un saludo especial también a los hermanos de Melide, ¿no? Muy bienvenidos, estamos muy contentos de que estáis con nosotros, a todas las visitas, bienvenidos. Y también, como no, a los que nos siguen desde sus casas a través de nuestro canal de YouTube y también los que hoy están conectados con nosotros a través de Radio Luz a las Naciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo. Y sois todos muy bienvenidos en este tiempo, en esta reunión con nosotros, ¿no? Y estamos muy contentos, ¿no? De poder tener este tiempo juntos de comunión espiritual. También porque necesitamos mucho, ¿no? De la Palabra de Dios, de la comunión los unos con los otros, de la comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Yo esta mañana estuve meditando así un poco en algo con que poder comenzar este tiempo. Y la verdad que me sentía muy dichoso por tener la Palabra de Dios en mis manos, la Biblia, ¿no? Porque pensando un poco en los tiempos que corren, un poco en las cosas que suceden, ¿no? Hoy en día en el mundo y ves toda la inseguridad que hay, ¿no? Hoy en día enciendes el telediario y ves que si es la crisis energética, si no hay suministros, si no se sabe lo que va a ocurrir mañana, una incertidumbre, hablas con la gente, está todo el mundo como en una expectativa grande, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y al final ves de que el hombre en sí no tiene fuerzas para sostener nada, que el hombre en sí no tiene fuerzas para controlar los acontecimientos, el hombre en sí no tiene fuerzas para decir, voy a hacer esto y así va a salir como yo me lo propongo, ¿no? Y me sentía muy dichoso, ¿por qué? Porque tenemos una palabra en nuestras manos, ¿no? Como habla, ¿no? Una palabra profética, segura, ¿no? Una roca firme, que como cristianos podemos confiar en ella 100%. Sabemos lo que el Señor Jesús nos está enseñando, sabemos lo que Dios a través de su palabra quiere para nosotros. Sabemos cómo va a ir aconteciendo, ¿no? Este tiempo que tenemos por delante, ¿pero por qué? Porque el Señor nos lo está revelando a través de su palabra, ¿no? Y esta palabra para nosotros, ¿no? Es una roca firme, una roca que consuela nuestro corazón, que trae firmeza a nuestro ánimo. Es algo donde nosotros en verdad podemos descansar y decir, ¿no? De que ahí está nuestra fortaleza, ¿no? No ya andamos como el mundo, ¿no? En la expectativa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que no va a pasar? ¿No? Perdonad. No, sino que tenemos esta firmeza en la palabra de Dios, ¿no? Que es en lo que tenemos que confiar, ¿no? Jesús dijo en Mateo 24, 35, ¿no? Dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno es el Señor de que nos permite tener esta confianza. Confianza no en nosotros mismos, sino en su palabra, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo nunca pasarán. Se cumplirán tal como Él lo ha prometido, ¿no? Yo, si queréis acompañarme al Salmo 100, solo para hacer esta breve introducción. Estuve leyendo este Salmo y la verdad que me gozaba, me gozaba pensando en todo esto, en la seguridad que tenemos en Cristo. Y cómo debería de ser nuestro corazón, ¿no? Pensando en todas estas cosas, ¿no? En la seguridad que tenemos en Cristo, no en nuestra seguridad, sino en la seguridad de Dios, ¿no? Aquí el salmista, en Salmo 100, dice que es una exhortación a la gratitud, ¿no? Dice, Y su verdad por todas las generaciones. Y yo me fijaba mucho en versículo 3 que dice, Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿no? Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Y hay una soberanía del Señor, ¿no? Que está sobre nosotros, ¿no? Hay otra versión que dice, pueblo suyos somos, ¿no? Él nos hizo, perdona, y nosotros le pertenecemos, ¿no? Somos hijos de Dios los que creemos en Cristo. Somos ovejas de su prado. Tenemos una garantía en el Señor donde nuestra alma, nuestro corazón puede descansar, ¿no? Y podemos acercarnos con esta gratitud al Señor, ¿no? Que comencemos esta reunión buscando al Señor con todo nuestro corazón, con acciones de gracias, con una oración sincera, buscando de que la palabra del Señor hoy haga su obra en nuestro corazón, que transforme nuestra mente, que transforme nuestro carácter, que nos haga mejores para el Señor y que traiga esta firmeza, esta seguridad que solo el Señor puede dar, ¿no? Yo tampoco quería alargarme mucho más. Después, el hermano Lowell, que está hoy aquí con nosotros, compartirá de la palabra del Señor. Y rogamos al Señor, ¿no?, de que su palabra hoy sea bendecida, que nuestro oído sea ungido para poder recibirla y que en su misericordia haga su obra en medio de nosotros, ¿no? Si os parece bien, podemos empezar este tiempo orando y después ya Lowell nos compartirá de la palabra del Señor. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu verdad, Jesús. Gracias, Señor, de que en ti podemos tener la seguridad, la certeza, Señor, porque tú eres roca firme, porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Cristo, gracias por traernos aquí, Señor, a tu presencia, Jesús. Y te rogamos de que tú hoy, Señor, unjas nuestro corazón, Señor, unjas nuestro oído, Señor, que unjas tu palabra, Señor, y que tu palabra obre en nosotros con poder, con fuerza, Señor, que nos reveles tu verdad, que cambies nuestras vidas, Señor Jesús. Te rogamos de que bendigas a Lowell, Señor, que le unjas, Señor, y que tu palabra hoy pueda ser prosperada en medio de nosotros, Señor. Señor, muchísimas gracias por esta reunión, Señor, por cada corazón que está aquí, Señor, por cada persona que pueda oír tu palabra, Señor Jesús. Gracias por todo, Cristo, por tu sangre preciosa, Dios, por tu cruz, Señor Jesús. Gracias por limpiarnos del pecado, Señor, y queremos regocijarnos en tu presencia, Señor. Queremos entrar delante de ti con acción de gracias y con un corazón sincero necesitado de ti, Señor Jesús. Gracias por todo, Señor, y te rogamos de que tú puedas bendecir esta reunión y el tiempo que vamos a tener juntos. Muchísimas gracias, Cristo. Gracias. 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 confianza que has puesto en nuestro corazón, Señor. Y de ti no nos queremos mover, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú eres nuestro Dios, Señor? Y tus palabras son vida para nosotros, Señor. Tu palabra alienta nuestra alma, alienta nuestro corazón, Señor. Y necesitados de ella venimos hoy a ti, Señor. Danos corazón para escuchar tu palabra, Señor. Oídos atentos para escuchar tu voz, Cristo, por favor, Señor. Oh, Señor, limpia nuestro corazón, nuestra mente de todo lo que pueda estorbar, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y que ella haga la obra, Dios, en nuestras vidas, Dios. Gracias por poder alabarte, por poder cantarte, Señor, por la comunión que podemos tener en ti, Señor, por el perdón que has traído a nuestras vidas, Señor, y el amor que has puesto en nuestro corazón, Señor. Oh, Dios, queremos conocerte más, Señor, y cada día estar más cerca de ti, Señor. Oh, Jesucristo, Señor, bendice esta reunión, Dios. Bendice cada corazón, Señor, de las personas, Dios, que no te conocen, Dios, que hoy puedan escuchar tu voz, Cristo, que puedan reconocerte a ti como Señor y salvador de sus vidas, Dios. Oh, Jesucristo, gracias, Dios. Nos acordamos, Dios, de nuestros hermanos que están enfermos, Señor, de cada uno de ellos, Dios, que puedas en este día, pues, seguir trayendo consuelo, Señor, salud a sus vidas, Dios. Oh, Padre, también de los hermanos que están en las misiones, en otros lugares, Dios, que sigas, Dios, haciendo tu obra, Señor, y fortaleciendo en fe sus corazones, Dios. Trabajar para ti no es en vano, Señor. Oh, Cristo, ayúdanos a mirar siempre la vida eterna, Señor, el galardón que nos está preparado, Señor. Oh, Jesucristo, ayúdanos a correr esta carrera con paciencia, Señor. Libra cada día nuestros ojos de verlo vano, Señor, de todo lo que este mundo quiere traer a nuestra vida para distraernos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Dios, a vivir con manos limpias, corazones limpios, Señor, puros para ti, Jesucristo, Señor. Gracias por tu amor que has manifestado en la cruz, Señor, por habernos amado, Señor, por haber derramado tu sangre para reconciliarnos contigo, Señor. Oh, Dios, con esta confianza, hoy podemos elevar a ti nuestro ruego, Señor, para alabarte, Dios, para engrandecer tu nombre, Señor, el único digno, Señor, o Dios, bendita esta reunión, Señor, unge al ojo del Señor. Den tu palabra en su boca, Señor, que en el nombre adverbio no está escrito. Oh, Dios, gloria a이 nerviosa, gloria a ti, Jesucristo. Oh, Señor, bendito, Santo, Santo, en la gloria a Dios, Gracias. Anomation. Muy buenos días a todos, incluso a los que están escuchando por medio de la emisora Luz. Me vais a perdonar, he cumplido 77 años y tengo que decir que las cosas no son tan fáciles como antes, especialmente recordar cosas. Mira, yo hago dos programas cada semana para Luz a las Naciones, ahora sí me acuerdo, y en el momento se me olvida el nombre. Bueno, me tenéis que aceptar como estoy, porque es difícil que me cambio ya y me pongo más joven. Bueno, estoy pensando en una palabra, he quedado impresionado con esta cosa precisamente de que voy a hablar. Pensaba al principio de hablar algo más recién, cosas que he estado compartiendo recientemente. Pero me vino a mi mente esta palabra sobre, en capítulo 15 de Juan, los primeros versículos de la vid, la vid verdadera. Y ese es un mensaje que he compartido en años pasados, pero, y posiblemente alguien me ha escuchado compartirlo, no sé. Pero no pasa nada, ¿verdad? Que oímos algunas cosas dos veces. Me acuerdo en una convención, tuve el privilegio, el viernes, viernes por la tarde, compartir con la mesa directiva de la misión a que he pertenecido desde 1964, por ahí. Y me pidieron que compartiera la palabra con ellos, y cada año, en tiempos pasados, tuvimos una convención de misioneros. Y siempre invitaba al mismo pastor. Tenía una iglesia grande ahí en esas partes. Y por dos años consecutivos, él compartió el mismísimo mensaje. Y eran las mismas ilustraciones, los mismos puntos, no cambió ni cinco palabras, creo, entre los dos mensajes que había dado. Dos años consecutivos. Y el tercer año, nuestro director se puso delante para introducirle, presentarle otra vez. Y dijo, espero que Dios le ha dado un nuevo mensaje desde las últimas dos veces que estaba con nosotros. Y entonces el pastor se puso delante y dijo, yo sé que lo pediqué el mismo mensaje dos veces, tenía que hacerlo. Para que entre en tu cabeza tan pesado y duro. Dura. No sé si sería por la misma razón si me escucha dos veces en el mismo mensaje. Pero vamos a Juan capítulo 15. Vamos a leer los primeros versículos hasta versículo 7. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas con un propósito. Número uno, porque la Biblia Reino Valera que tengo, tiene la letra más pequeña y no la veo ya. Pero la otra razón es porque hay una palabra aquí que quiero que note, que está en la Biblia de las Américas, que no está en el Reino Valera. Ahora, no siempre es así, digo, no tengo preferencias entre las dos versiones. Las dos son buenas. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador o labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda. Y esta es la palabra que quería que viera desde la Biblia de las Américas. Lo poda, lo limpia para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios o podados por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esto es muy importante. Lo voy a leer otra vez. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid. Vosotros los sarmientos, los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque, y aquí es uno de los versículos más importantes en todo el Nuevo Testamento. Nótalo bien. Es separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Bueno, este último versículo, pedid lo que queréis y os será hecho con la condición que permanezcamos en él. Vale. Yo soy la vid verdadera. Quiero que consideremos, consideraremos primeramente esta palabra verdadera. Hay muchas palabras que usamos en la calle, palabras que no tienen el mismo significado o no tienen la importancia como cuando lo leemos en la Biblia. El cristiano tiene que aprender un nuevo vocabulario y saber las definiciones de estas palabras por medio de la Biblia. Porque puede ser totalmente entendido de forma diferente en el uso cotidiano. La palabra esperanza la uso muchas veces como ejemplo para eso. Yo espero que sí, decimos. ¿Estamos seguros? No. Yo espero que sí. Pero la palabra esperanza en la Biblia es una esperanza firme, es como una ancla que no se mueve. Si la Biblia dice que tenemos cierta esperanza, es segura. ¿Ves la diferencia? Bueno, aquí tenemos otra palabra, verdadera. Lo que es verdadera, es de una forma verdadera que es diferente que el mundo lo ve cuando usa la palabra. Verdadera, y vamos a ver esta cosa primeramente. En verdad, solamente la obra de Dios es verdadera. Mi Padre es el labrador. Y si Dios está involucrado con algo, tiene que ser algo verdadero. Esta se usa mucho así en el Nuevo Testamento, esta palabra. La palabra verdadera. Por ejemplo, también la Biblia nos enseña claramente que lo que procede de la eternidad y lo que va hacia ella, viene de la eternidad, va hacia la eternidad, es lo que es verdadero. Lo que tenemos en el mundo, en verdad, en el mundo no hay nada que es verdadero. No hay nada que es eterno. Y las viñas que hay en el mundo, las viñas que hay en todo el mundo, no son viñas verdaderas, según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son temporales, porque la gente los siembra y los cosecha, hacen sus zumos y sus vinos y después de algunos años se desaparece. No son verdaderos. Y entonces tenemos estas dos cosas que distinguen lo que es verdadero bíblicamente. Lo que en que Dios se involucra, en primer lugar, y en segundo lugar, es eterno. Yo soy la vid eterna. Yo soy la vid verdadera porque mi Padre es el labrador. Dios está involucrado. Fíjate, estamos en esto. Debemos ver el privilegio, ¿verdad? Porque Cristo pone a sus discípulos en esta vid, como pámpanos, en la vid. Bien, vamos a ver otros casos. En Juan 6, 27, Jesús habla a la gente que le busca. Y Él les dice, vosotros me buscáis porque recibieron alimento. Estoy poniéndolo en mis propias palabras, pero ellos le buscaban porque Él les había dado de comer en el desierto. Era un milagro. Y Él les dijo estas palabras, trabajad, no por la comida que perece. Os he dado de comer milagrosamente. No pasa nada. Esto es temporal. ¿Tenéis hambre otra vez? A lo mejor sí. ¿Ves? No estés trabajando por lo que no es verdadero. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que perece, sino por la comida que perece. Porque a éste señaló Dios al Padre. ¿Quién señaló Dios al Padre? Este es el verdadero. ¿Ves? Otra vez. Estamos viendo de lo que Dios está involucrado. Jesús negocia en las cosas eternas. Y solamente en las cosas eternas. Y Él ha sido señalado por el Padre para administrárnoslas. En el versículo 32 del mismo capítulo 6, Jesús invalidó la creencia que Moisés les había dado el pan del cielo. Ellos tenían esa creencia que Moisés nos dio el pan del cielo, el pan verdadero, el maná. Pero ¿cómo lo ve Jesús? Jesús dice, no, dijo que no, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué no era verdadero el maná? Porque vuestros padres comieron el maná en el desierto y ¿qué? Y murieron. No es el verdadero pan. ¿Ves? Cualquier cosa verdadera da cosas eternas. Da vida eterna. Lo que no da vida eterna no es verdadero. Bíblicamente tenemos que saber lo que es verdadero, lo que no es verdadero. Pero sí es, él es pan del cielo porque el que de él come no morirá. Entonces, lo que es verdadero trae vida y jamás muere. Otra definición de lo que es verdadero según la Biblia. Bien, desafiando la religión de los judíos, que solamente simbolizaba las cosas verdaderas. Entonces, cuando tú lees el Antiguo Testamento, estás leyendo mayormente de símbolos. Y fíjate qué tan santos son estos símbolos, porque si no los trataba bien, muriera la persona. ¿Verdad? Los símbolos, por los símbolos, murieron. Podemos ver cuando hablamos del lugar santísimo. No en el tabernáculo, porque es símbolo. Pero fíjate que si el sumo sacerdote no hacía las cosas perfectamente bien, ¿qué le pasaría? Si no entraba con sangre allí, moriría, ¿verdad? Moriría por el símbolo. Que simbolizaba el lugar santísimo en el cielo. ¿Qué es dónde? Que es el trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios en el cielo? Este es el lugar santísimo. Y podemos ver qué gran cosa era cuando se rasgó el velo en el templo, desde arriba para abajo. Desde arriba, porque Dios es el que lo rasgó. Y se abrió el camino, ¿a dónde? Al lugar santísimo. A la presencia de Dios. A la presencia misma de Dios. No había acceso antes. Tenemos acceso solamente por medio de Cristo Jesús y su sangre, que fue derramada. Bueno, aquí pudiéramos entrar en el libro de Hebreos y no terminar hasta comentar todo lo que nos enseña el libro de Hebreos. Es un libro tremendo. Yo lo recomiendo para nuevos cristianos que nunca han leído el Antiguo Testamento, porque te dan breve el significado del Antiguo Testamento. Después, él tiene que leer todo el Antiguo Testamento también, porque es la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero el libro de Hebreos nos ayuda mucho a entender por qué están estos símbolos ahí. Porque todo apuntaba hacia la cruz. ¿Verdad? Y la cruz es lo que nos dio entrada en el lugar santísimo. El verdadero pan es solamente Cristo Jesús. Muy bien. Bueno. Podar. Podar. También podemos hablar en el libro de Hebreos. Vamos a ir allí un momento. Ya que he hablado del libro de Hebreos, puedes dar una idea, puedes tener una idea de cómo enseña el libro de Hebreos. Entonces, en capítulo 8, por ejemplo, en capítulo 8, versículo 2, dice que Jesús está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo, donde está en el lugar santísimo. El verdadero lugar santísimo. Y versículo 2, dice, Él es como ministro del santuario y del tabernáculo, ¿qué? Verdadero. Que el Señor erigió y no al hombre. ¿Qué es verdadero? Lo que el Señor erigió y no al hombre. La cosa que el hombre erige, construye, edifique, ¿qué es? No es verdadero. Solamente lo que Dios ha erigido es verdadero. Hay que estar en lo que es verdadero. Eso es lo que Jesús enseñó a los judíos. Mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Capítulo 9, versículo 24. Dice, Y porque Jesús no entró en el lugar santo hecho por manos, Moisés erigió ese tabernáculo. Claro, él mismo no fue el constructor. Había otros hombres cualificados para eso, pero el hombre lo hizo. Pero hecho por manos una representación del verdadero. Aquí tenemos la palabra otra vez. Sino en el cielo mismo. El cielo es verdadero. Para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. En capítulo 7, también quiero leer de Hebreos, versículo 23 hasta 25. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. La muerte les impedía continuar. Había muchos sumos sacerdotes. Uno tras otro. Muere uno, otro viene en su lugar. Y etcétera. Por los siglos de los siglos, muchos sumos sacerdotes. ¿Y qué representaban? Cada uno. Representaba el Cristo venidero. ¿Verdad? Todos. Si no, no pudieran entrar en el lugar santísimo. Entraron en el lugar santísimo donde no entró otro sacerdote. Y la gente común, ni pensarlo. Nunca. Ni entraron en el tabernáculo la gente común. Entraron en el atrio. Cuando se habla de Jesús predicando en el templo, estaba hablando del atrio. De la parte afuera del templo mismo. Nadie entró ahí menos los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, solamente una vez al año, porque él era símbolo, tipo, del Cristo venidero. Por eso, pudo entrar ahí. Pero todo era una representación, no era lo verdadero. Vale. A ver, seguimos aquí. 23. Los sacerdotes, los sacerdotes anteriores eran muchos, 24. Pero él conserva su sacerdocio inmutable, sin cambiar, puesto que permanece para siempre. Es el verdadero sumo sacerdote. Por lo cual, él también es poderoso. Y qué bueno es ese versículo. Una de mis preferidos. Y cuando hablo de mis versículos preferidos, no importa lo que estoy predicando, de qué pasaje siempre digo, es mi preferido. ¿Verdad? Yo tengo muchos versículos preferidos. Aquí es uno. ¿Cuánto? No sé, no sé entre cuántos, ¿verdad? Pero es uno de mis preferidos. 25. Por lo cual, él también es poderoso para salvar. ¿Hasta cuándo? Para siempre. El sacerdote intercedía por el pueblo en su tiempo. Pero murió. Y otro tenía que tomar su lugar. Hay una historia que no quiero meterme. Eran las ciudades de refugio. Pudiera hablar de eso y cómo el sacerdote cuando murió, la persona que había ido a la ciudad de refugio tenía que salir cuando muriera el sacerdote que vivía ahí. Tenía que salir. Pero este sacerdote no muere. Y el refugio que él ofrece es eterno. Y por eso dice aquí, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre. Para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cuando falla, una pregunta, ¿cuándo falla la intercesión de Jesús? ¿Cuándo no escucha el Padre al Hijo? ¿Cuándo? ¿Qué intercesión da el Señor que no es atendido? ¿Verdad que no hay? ¿Verdad? Si él intercede, mira, tu seguridad no está en ti mismo, por favor. Tu seguridad está en tu sacerdote. Esta es la pregunta, ¿quién es tu sacerdote? Si es Jesucristo, él intercede por ti y es atendido por el Padre cada vez que intercede para siempre. Este tiene que ser tu sacerdote. Y de allí viene tu seguridad, de su intercesión. Él se acerca a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Buenísimo promesa. Termenda promesa de parte de Dios. Bien, entonces tenemos un verdadero sacerdote, tenemos un verdadero tabernáculo en el cielo y un verdadero sacrificio para el pecado. Uno, solo. Había muchos corderos, pero no pudieron quitar los pecados. ¿Verdad? No pudo librar la conciencia. No pudo transformar, pero el sacrificio verdadero transforma el hombre. Jamás será igual si él recibe el sacrificio de Cristo para su propia vida. Bien, ahora, la palabra limpiar, literalmente, es bueno. Limpiar es lo que se hace con las viñas, ¿no lo hacen? Uf, yo he visto viñas en el invierno, ¿verdad? En el campo y solamente es como un tronco. He visto algunos que ni tenían pámpanos. Digo, en el invierno, cuando no hay, cuando hace frío, solamente es como troncos. Digo, yo preguntaba, ¿qué son estos? Y decía, ¿estas son viñas? ¿Cómo van a ser viñas? Parecen pequeños troncos de árboles. Pero son pámpanos, limpiados. Digo, son vides, son viñas con vides limpiados. O, en otras palabras, ¿qué? Podados. Podados. Se lo hace todos los años. Vuelven a crecer los pámpanos. Yo lo hago esto muy interesante. Sois podados. Sois podados. Yo soy la vid verdadera. Vosotros los pámpanos, el que lleva fruta es podado. Ah, pero era buena fruta. No importa. Va a ser podado. ¿Qué significa eso para nosotros? Si eso es así, y es porque es un ejemplo que Cristo está dando a sus discípulos para entender donde ellos están y el oficio que ellos tienen, la obra, la misión que tienen ellos de llevar fruto, como pámpanos, de una vid. Bueno, hay varias cosas que, de que voy a hablar sobre este asunto, de cómo podemos dar fruto. Pero ahora queremos hablar un poco de ser podado. Crecen unos pámpanos verdaderos y dan buen fruto. No importa. Cuando lo limpia, lo poda por completo. Y queda solamente la vid. O en otros casos no lo hacen tan extremamente, ¿verdad? La gente lo... Pero cada vid debe ser podado. Que será mucho mejor el siguiente año. Si lo podan, cualquier persona que tiene viña te contará eso. Hay que podar. Para que dé más fruto. No, Dios no quiere que nosotros quedemos siempre en el mismo nivel. Estamos aquí para mejorarnos espiritualmente. Para que el siguiente año no hagamos lo que hicimos el año pasado. No repetir siempre las mismas cosas. Estamos para crecer. Y en verdad, esto es muy importante para Dios. Que nosotros crezcamos. Ningún cristiano debe quedar siempre al mismo nivel espiritual. Tenemos que crecer. ¿Y cómo crecemos? Por ser podados. Y pudiéramos desanimarnos por eso. Y decir, Dios, ¿por qué me estás cortando? Mira el buen fruto que he llevado. Sí, pero tú tienes que crecer. Pero ya he aprendido muchas cosas. Pues olvídaselos. Porque aquí los vamos a cortar. Y va a crecer de nuevo. Va a ser podado muy cerca a la vid. Para que no queda ni ojo, ni hoja, no queda ni fruto, queda solamente cerca de Cristo. Para que tú aprendas de nuevo de Cristo. Para que tú renuevas tu relación con Cristo Jesús. La respuesta está siempre en Él. No en tu experiencia. No en lo que hiciste el año pasado. ¿Eh? ¿Quién es tu fuente siempre? No la experiencia, repito. No lo que eras. Cristo Jesús es tu fuente. Y tú tienes que estar recibiendo directamente de Él. No hay nada por el medio. Tú y la vida. Muy importante. Depende de tu relación con Cristo Jesús. De eso tiene que ver permanecer. Permanecer en Él. Bueno. Entonces, podar. Podar es limpiar. Y los discípulos, y para que, otra vez, repito, para que quede, este es el propósito, para que quede solamente Cristo. A veces nos separa Dios de todos los conocidos. Cuando yo vine a Europa, al primero, yo tenía mis consejeros, mis amigos, gente más anciano que yo, que yo hablaba con ellos de todas mis movidas, y todas las experiencias, y de repente me hallo en Alemania sin nadie. No podía. No podía. No podía. A cualquiera oeste era antes del internet también. Cuando menos yo no la tenía. Y no tenía, cada vez que venía un problema, digo, uf, ojalá que pudiera hablar con mi hermano Hidal. Ojalá que pudiera hablar con mi hermano Francisco. No estaba. No estaba. Solamente estaba Cristo. Él no me abandonó. Estuve en Europa, igual que en los Estados Unidos. Y ahí es donde, en verdad, aprendió de nuevo. Me podaba. Me podaba el Padre. Y me puso en esta situación. Y no solamente una vez lo ha hecho. Lo hizo cuando fuimos a México. La misma cosa. Estuvimos incomunicados ahí. Créemelo. No había teléfono. Y aunque no me vayas a creer, no me vayas a creer, ya sé. Al decirte que en los 15 o 16 años que estuvimos en México no teníamos teléfono. No me vayas a creer, ¿verdad? Qué dependientes somos del teléfono hoy en día. Allí, en el pueblo donde vivimos, no había ni un solo teléfono. No pudimos hablar por teléfono. A veces el correo tardaba dos semanas en llegar. ¿Cómo podía comunicar con otras personas? No había manera. Me estaba podando el Señor. Te va a podar. Si eres un pámpano, te va a podar. Te va a limpiar de todo lo demás para que tú solamente tengas una fuente. ¿De quién vas a poder recibir todo lo necesario para tu vida? Este es Cristo. Para que quede únicamente Cristo en tu vida. Los discípulos fueron podados. ¿Verdad? Pedro, pobre, necesitaba mucha poda. Ese hombre crecía tantas cosas en su vida, ¿verdad? Con que Dios le tenía que tratar. La primera vez era cuando apenas iba conociendo a Jesús y le pidió Jesús su barco para que se metiera en ello y enseñara a la gente desde el mar de Galilea. Y entonces, después, se mete Pedro y los otros discípulos, no eran discípulos todavía, pero se metieron en el barco y fueron a pescar. ¿Verdad? Y Pedro es un pescador profesional. Lo había hecho toda su vida. Vivía a un lado del mar y la gente allí vivía de la pesca. A lo mejor su padre y tras él, su abuelo, no sé, pero yo sé que Pedro era un pescador profesional. Él sabía cómo pescar. Sabía también el clima. Él sabía, digo, del mar, lo conocía el mar. El carpintero de Galilea era su campo de trabajo. Y entra en su barco el carpintero. Un carpintero de Nazaret. Y le instruye. Bueno, no dentro del barco, ¿verdad? Y entonces le instruye y dice, Pedro, mete tu barco, mete tu red en el agua y pesca. Yo veo allí el orgullo de Pedro levantándose como una fuente, ¿verdad? Un poco, yo imagino, enfadado. ¿Qué me va a decir este? ¿Qué me va a enseñar este carpintero? Igual tiene sus 30 años. ¿Qué me va a decir? No, no, Pedro, métete. Mete la red y recoge. Es de día. Los que pescan con redes saben que si van a agarrar los pescados, lo tienen que pescar de noche cuando el agua es fresco y los peces están cerca de la orilla. Entonces es fácil atraparlos, atraparlos. ¿Verdad? Y Pedro sabe esto. Él ha pescado con redes siempre. Y dice, toda la noche hemos pescado. Eso es cuando se pesca aquí en la armada de Galilea. Eso es como hacen los pescadores aquí. ¿De qué planeta eres tú? Y Jesús le dice, no, no, de día, ahora. Y dice, mete en la profundidad, Pedro. No, no, en la profundidad no coge nada. Se tira el red y lo recoge y cómo se atrapan los pescados. No, no, tenemos que atraparlos. No, no, en la profundidad, dice Jesús. Rompe todas las normas de la pesca. Pero dijo una cosa muy importante. Tenías cuando menos la sabiduría para decir esto por tu palabra. Hemos pescado, estaba protestando, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada, pero ¿qué? En tu palabra. Ay, si pudiéramos funcionar así. Nos juntamos en reuniones para discutir cómo vamos a hacer los planes y cómo vamos a arreglar las cosas. ¿Sabe qué? Yo quisiera que estos negocios, estas reuniones de negocios se transformara en negocios de oración y dejáramos que Cristo nos guiara en su manera, no en la manera del hombre. Bueno, yo creo que sería, ¿y qué importa lo que crees tú? ¿Qué es lo que dice Cristo? Oh, sus maneras no son tus maneras. Como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que los tuyos. ¿Qué importa lo que tú dices? Vamos a escuchar a Jesús, ¿no? Bueno, estamos hablando del pan. Pedro podado, se quedó sin nada. Sin argumento. Y era una manera muy bonita de aprenderlo, ¿verdad? Por una pesca tremenda. La segunda cosa, en la vida de Pedro, era cuando ya era discípulo de varios años. ¿Verdad? Y dijo Jesús, aunque me matan, yo no te dejo, no te dejo para nada. Aquí tenemos dos espadas, Señor, aquí estamos preparados ya. Dos espadas. Deberías haber visto cuántos cientos de personas vinieron para prender a Jesús, ¿eh? No eran dos, te prometo. Eran cientos. Pudiera mostrarlo, no tenemos tiempo para eso. Pero ahí está Pedro con su espada y tenía valor, un poco estúpido el hombre, pero tenía un valor tremendo. No vayas a acusar a Pedro de ser un cobarde, no fue. Sacó su espada. Ahí vienen soldados romanos, hombre. además de de los soldados del templo y y y vienen en contra para prender a Jesús y ahí está Pedro con su espadita, ¿verdad? Con su espada. Quizás le quita la oreja de un de un pariente del sacerdote. ¡Qué barbaridad! No era un cobarde, era un poco tonto, pero no era un cobarde. Y cuando Jesús dijo, pone tu espada en su lugar, ya Pedro no sabía qué hacer. Él siempre pensaba que hay que pelear con la espada. Tenía que aprender algo muy nuevo para él. ¿Cómo pelear en el Espíritu? Y todos tenemos que aprender eso. Y bueno, pero por eso, pero no sabía ya qué más hacer. Por eso no hizo nada. Por eso le entra el miedo. Porque estaba en algo que no, de que no sabía nada. Había sido podado y ver cuán importante es ser limpio. ¿Limpio de qué? De todas nuestras ideas, de todo en verdad, todo lo que no es verdadero. Tenemos que aprender el camino verdadero de Jesús. Bien, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. porque separados de mí, nada. Si estás acostumbrado a marcar en tu Biblia y debes hacerlo, la Biblia no es solamente un libro de texto, es un libro de trabajo, de obra. Puedes marcarlo, Dios no te va a castigar. ¿Va? Marca esta palabra nada. Porque nada no es poco. Nada es nada. Oí un ateo el otro día argumentando porque decimos que la teoría de evolución es una tontería de que algo puede ser producido de nada. Porque esto es lo que tienen que decir si no hay una eternidad, entonces en el principio tenía que ver nada, ¿verdad? Y él estaba diciendo yo no sé lo que es nada. Este ateo muy famoso de Inglaterra. Yo no sé lo que es nada, pero tiene que ser algo muy sencillo. la gente empezaron a reír la audiencia y él se ofendió. ¿Por qué estáis? ¿Qué qué humor hay en esto? Y el otro que estaba en el panel con él decía yo creo que están riéndose porque tú quieres hacer algo de nada. Nada no es sencillo. nada es nada. ¿Verdad? Y además ese ateo intenta destruir el omnipotente Dios y quiere hacer algo de nada. Qué tonterías, ¿verdad? Locura. Locura. Yo veo más o más el mundo así. Es un manicomio y los pacientes están gobernando. bueno, sin mí nada podéis hacer. El secreto es en la persona de Cristo Jesús para tu vida cristiana y por eso quería compartir esto con vosotros hoy. Es importantísimo. Jesucristo es nuestro mensaje y es nuestra respuesta para lo que sea. Él es el poder tras todo. Sin Él nada podemos hacer, no importa qué tan capacitados somos. Nada, nada es nada. y espiritualmente está hablando, claro, porque solamente lo espiritual es verdadero. Nada verdadero podemos hacer porque nosotros somos cuerpos y la obra es espiritual. Nosotros somos naturales y la obra es sobrenatural. Nosotros somos terrestriales y la obra es celestial. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Somos temporales, la obra es eterna. Somos dependientes de una sola persona y totalmente dependientes de Él. Por eso debemos orar, ¿no crees? Por eso la oración es el secreto primordial del cristiano, del cristianismo. Mi casa será llamada casa de oración porque tiene que haber una gente relacionada con Dios siguiendo sus instrucciones. Yo estoy leyendo el antiguo, doy clases sobre el antiguo testamento y cada capítulo y a veces dos veces en el capítulo dice Jehová habló a Moisés. Moisés no principió nada, no inició nada. Recibió instrucciones del Señor y nosotros tenemos que recibirlos de igual manera. En estos días es una cosa práctica. Es la única forma que podemos hacer algo que sea verdadero. Bien, el secreto entonces es la persona de Cristo y la relación que tengamos con él determinará si nosotros llevemos fruto o no, fruto eterno. no importa las capacidades humanas, estas nos entran aquí en este asunto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué haréis? Pedid. Pedid lo y mis palabras permanecen. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ahora, déjeme hablar porque esto es cierto. Y con estos, con este pensamiento vamos a terminar, ¿verdad? el mensaje. ¿Por qué es que si permanecemos en él pediremos lo que queremos y nos será hecho? Esto no es, esto es condicional, ¿no es así? Esto no es una promesa para cada persona que se nombre cristiano, es por la persona que permanece en la vid. ¿Por qué? Porque esa persona, el pámpano, no tiene nada de vida en sí. ¿De dónde recibe el pámpano la vida? no es de la vida? No tiene nada, si lo corta, se seca. Solamente en la vid tiene vida y voy a mostrar que esta es una doctrina nuevo testamentario completamente. La vida en nosotros es Cristo. una persona no es algo que Dios te da, es alguien que Dios te da, es una persona. Y tu oración, si Él está dirigiendo tu vida, si tú estás permaneciendo en Él, tienes la garantía de 100% de tus oraciones contestadas positivamente. Está bien, pero no vas a estar pidiendo tonterías si permaneces en Cristo, sino que sus pensamientos van a ser sus pensamientos. solamente estarás diciendo amén a las promesas de Cristo. No vas a estar inventando oraciones. Diciendo amén, nos toca a nosotros decir el amén a las promesas de Dios. Este es otro mensaje, no tengo tiempo de dar. Pero esto es lo que está diciendo aquí Jesús, pedir lo que queréis y os será dado. ¿Por qué? Porque lo que está fluyendo en la vida está fluyendo en ti y nada más. Será 100% la voluntad de Dios para tu vida. Y en versículos 10 y 11, por ejemplo, vamos otra vez a Juan 15, 10, si guardéis mis mandamientos permaneceréis en mi amor. Hacer notar la palabra aquí mi es lo importante. En mi amor, porque está permaneciendo en mí, lo que fluye de mí fluirá en ti y en este caso sería su amor, mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa es gran, esa es una doctrina tremenda aquí. No tenemos tiempo de alargar más. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que ahora cual gozo. No lo pierdas, estas palabras son importantes, este pronombre, aquí. Es importantísimo, no que te voy a dar gozo, ¿qué dice? Mi gozo estará en vosotros. ¿Por qué? Porque estáis en la vida y lo que hay en la vida fluye en tu vida, es la única vida que tú tienes. si guardáis mis estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y así vuestro gozo porque te es dado, es tuyo ya, tú eres el pámpano, es del pámpano ya, pero ¿de dónde procede? De la vida, vale, y tu gozo sería perfecto, así como y vuestro gozo sea perfecto. La palabra perfecto tiene varios sentidos. Aquí quiere decir completa, lo que es perfecta ya se completó, la casa es perfectamente hecho, se ha hecho todo, ya está terminada la obra. Este es el significado del perfecto aquí, cumplido, cumplido, tu gozo será lo máximo, será todo lo que puede hacer, porque es el gozo de Cristo en ti, vale, bien, ahora, una pregunta, ya terminando, ¿qué es el testimonio de un cristiano? ¿Qué es el testimonio? ¿Has pensado? De un cristiano, será ir a la calle, hacer una campaña, vamos a dar testimonio, pues que lo hagas, no estoy desanimando a nadie evangelizar en la calle, que lo hagas, y más que nunca, pero esto es lo que quiere decir ser un testimonio, en parte sí, pero no es lo básico, lo primordial, ortodíaz, no, no importa tanto las palabras, sino las obras, ¿verdad? Que las obras hablan más que las palabras, así que vamos a estar haciendo buenas cosas para todo el mundo, entonces seremos testimonio para Cristo, será así, también, no estoy negando, pero esta no es la cosa básica, puedes hacer estas cosas y no ser un testimonio, eso sí, pero ¿qué quiere decir llevar un testimonio? Vamos al primero de Juan capítulo 5, y aquí lo veremos, es el mismo autor aquí, recuerda, sea, el que escribió, el que era el secretario del señor, yo lo llamo secretario de los escritores, el mismo Juan escribió estas palabras, las otras palabras solamente los escribía lo que el señor dijo, y aquí es inspirado por el Espíritu Santo, él había aprendido lo que el señor le estaba enseñando, entonces, y en versículo 11 y 12 de capítulo 5 del primero de Juan, escribió, el testimonio es este, ¿quieres saber? ¿qué quiere decir ser un testimonio? Aquí está, que Dios nos ha dado vida eterna, a veces lo hemos ilustrado como un regalo, ¿verdad? Dios lo pone, lo decora y lo pone en papel muy fino y aquí está la vida eterna, aquí, aquí, yo creo esta no es una buena ilustración, porque tenemos en la mente un regalo, ¿verdad? ¿y qué es la vida eterna, es un regalo? Sí, pero entendiendo esto, esta vida está ¿dónde? En su hijo, esta vida no se aparta del hijo, está en Jesucristo, si vas a recibir vida, lo vas a recibir en la persona de Cristo Jesús, ahora, versículo 12, el que tiene al hijo, tiene la vida, ¿ve tan claro que es? Nada aparte, aquí está la vida eterna, no, no, aquí está mi hijo, para vivir en tu vida, y él tiene la vida, mientras que él esté, tú tienes la vida, el que tiene el hijo, tiene la vida, y el que no tiene el hijo de Dios, puede ser muy bueno, puede aprender todas las canciones y saber orar, pero si no tiene el hijo, ¿qué? no tiene la vida, la vida está en el hijo, tú tienes que recibir al hijo, Juan capítulo 1, versículo 12, ¿cuántos le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? El que tiene el hijo, tiene la vida, bien, entonces, la vida está en el hijo, entonces, ¿qué es el testimonio? Está en eso, Cristo en ti, el testimonio es Cristo mismo, testificando por medio de tu vida, porque sin él nada podéis hacer, Cristo, ¿y qué es lo que ve la gente? ¿Te ve a ti como ellos? Tienes las mismas características, los dos pies, los dos manos, una cara con dos ojos, una boca y una nariz, dos orejas, ¿verdad? Y la gente te ve y dice, pues eso es un ser humano, pero, ¿qué tiene? Nunca he conocido personas así, nunca he conocido cosa igual, ¿qué es eso? y la respuesta siempre es, es Cristo, es Cristo, cosas que el mundo no ha visto, te está viendo en ti, este es el testimonio, este es dar testimonio, es la persona de Cristo, este es dar testimonio, y él viviendo su vida, tú eres lo imperfecto como siempre, con tu debilidad humana, con todas tus fallas, pero ahí está Cristo, y él justifica por medio de tu vida, de la vida divina en ti, su gozo, su paz, su amor, son tres cosas que hemos visto aquí en Juan, ¿verdad? No tu amor, ay, cuánto amor tiene esta persona, la única amor que vale, el amor, el amor de Cristo, y es diferente que el amor humano, la gente en la calle no entiende el amor, no les habla del amor de Dios, ellos no saben, qué es el amor de Dios, ellos piensan en su madre o en su novio, ¿verdad? Y no es así, el amor divino es muy distinto, la gente no lo entiende, pero entiende cuando tú le estás tratando con el amor de Cristo, que hay algo especial como nunca lo han experimentado ni de tu madre, ni de su novio, ni de nadie, el amor de Cristo se manifiesta y da testimonio, ¿ves por qué estoy diciendo que este mensaje es importante? No porque soy yo, pero eso es lo que nos enseña Juan en su evangelio y en su primera carta. Importantísimo para la vida cristiana y sin saber estas cosas somos como el coche, ¿verdad? con la rueda dando vuelta y no progresa. Entonces, terminando el versículo 14 y 15, esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa, ¿no lo dijo lo mismo Jesús? Pedimos cualquier cosa conforme a que su voluntad, porque Cristo vive en nosotros y él nos hace saber que es su voluntad y vamos orando según la voluntad de Cristo, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. No, es que hay algunos, especialmente la gente carismática, perdónales porque no saben lo que hacen, pero ellos dicen, no, tú eres cristiano, muy bien, pide lo que quieres y lo vas a tener, un coche, sin problema, una casa nueva, muy bien, eso es lo que ellos, como ellos interpretan esto. Juan 15, pero no leen lo que dice aquí, según mi voluntad. Él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho, garantizado 100%, no falla ni una sola vez. y terminamos con versículo 20 y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, el verdadero, la verdadera vida, y nosotros estamos en aquel que es verdadero y aquí lo aclara para que nadie puede equivocarse pensando que es otra cosa, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. es un resumen de todo lo que he dicho, ¿verdad? Un resumen. Bueno, mis amigos, mis colaboradores, mis hermanos en la fe, tenemos tenemos captar eso, tenemos que manifestar la vida de Cristo al mundo, tenemos que empezar a orar, ay Señor, por favor, qué cortos hemos quedado, qué lejos, en verdad, me gusta la canción que dice, estando cerca estamos lejos, porque no entramos en esta verdadera, verdadero testimonio de Cristo viviendo en nosotros, y estoy animando y animo a los que están escuchando por la radio de igual manera, hermano mío, es tiempo de orar y buscar a Dios, reconocer nuestra debilidad, nuestra imperfección y pedir a Dios de todo el corazón desesperado Señor, necesitamos a Cristo que manifiesta su vida en nosotros, ¿estáis conmigo? Bueno, yo oraré brevemente, Señor, acudimos a Cristo, no tenemos donde ir, Pedro tenía eso, fue recto, muy correcto, no tenemos a donde ir, tú solo tienes las palabras de vida eterna, tú solamente tienes la vida, y solamente en ti hallamos la vida, oh Dios, oh Dios, por favor, en nuestros días, mándanos un avivamiento, hemos huido de Gales, de Gales, Señor, queremos verlo en España, oh Dios, queremos verlo donde quiera esté tu pueblo en estos últimos tiempos, una lluvia tardía, por favor, Señor, que es Cristo Jesús y su vida manifestándose por medio de nosotros, lo hemos oído de vez en cuando, gente admirado diciendo qué es lo que tienen estas personas, Señor, este debe ser nuestro testimonio continuo, Cristo en nosotros la esperanza de la gloria, porque es en el nombre de él que pedimos y queremos que su gloria sea manifestado desde ahora y para siempre. Amén. Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Anunciando salvación hasta lo último de la Tierra Radio Luz a las Naciones Suscríbete a las Naciones a las Naciones Gracias por ver el video.